En Tolosa, la gran fiesta gastronómica. Tolosa es la cuna de la chuleta, la mejor chuleta avalada por los mejores parrilleros. Una chuleta excepcional en el Cercausi de Tolosa. Del 5 al 8 de diciembre, la fiesta de la chuleta en Tolosa. Ven al Cercausi de Tolosa y disfruta de un menú excepcional. Este año además, el espacio Cizcamizca-Cosca, otra forma de disfrutar de la fiesta de la chuleta. Haz ya tu reserva en el número 943-697413 o en la web tolosaldea.eus.